Una parte de la electricidad que usted gasta todos los días al cocinar los alimentos o ducharse se obtiene gracias a la utilización de la planta térmica de Garabito que desde el 7 de enero produce energía a base de combustible Bunker La poca lluvia que cayó durante el año pasado provocó que el IGE adelantara un mes el desarrollo de este tipo de energía En las hidroeléctricas como Arenal hay una disminución de hasta 6 metros en el nivel del agua Actualmente la inversión térmica es de un millón de dólares diarios e implica un 90% más de producción con respecto a enero del año pasado ¿Qué quiere decir eso? ¿Que podría haber un aumento de tarifas para los próximos meses? Bueno, esto ya está contemplado en el esquema tarifario de la Arecep y cada tres meses se hace una revisión de cuánto es el gasto de combustible y se van a ir ajustando las tarifas de acuerdo a lo que se use de térmico de aquí en adelante En horas de alta demanda el IGE hace uso de las plantas térmicas para producir 300 megas cifra que baja a 200 por la noche En promedio producir un megavatio a nivel térmico cuesta 200 dólares Con gas asciende a 400 por lo que el uso es menor El instituto solo importará un 5% de Guatemala, Panamá y El Salvador debido a que los costos son más elevados Aunque la energía hasta el momento está garantizada las autoridades son cautelosas en caso de extenderse el verano hasta mitad de año Esto implicaría que no habría suficiente energía para atender toda la demanda y habría que planificar suspensiones de servicio en diferentes zonas como se han hecho en los momentos en que se presentan racionamientos pero esto solamente si se presenta una condición muy extrema que no está prevista en estos momentos Hoy el meteorológico advirtió que manantiales del norte y este del valle central podrían tener problemas en los próximos meses debido a que en estos momentos en el Caribe hay escasez de lluvias en los meses que se supone son los más lluviosos Aproximadamente durante el mes de diciembre se acumuló un 60% de las precipitaciones y en lo que llevamos del mes de enero se ha acumulado apenas un 10% Esto por supuesto tiene un impacto más que todo en todos los mantos acuíferos que se encuentran en la cordillera central y hacia lo que es los sectores de Cartago A nivel nacional durante 2012 hubo un déficit de lluvia de 20%